Música Música Decía que Puerto La Cruz tiene su sitio en la Casa de África Para nosotros es un placer tener aquí a su director general, a José Segura a Pepe para los amigos a quien además tiene una relación con esta ciudad extraordinaria que ha compartido experiencias múltiples y ahora al frente de la Casa de África desde el ámbito más técnico y desde el área de cultura pero entendiendo también la labor institucional que tenemos las administraciones locales, especialmente los ayuntamientos de Canarias para no solamente mostrar sensibilidad sino para avanzar en esa necesidad y visibilidad que le tenemos que dar a otras instituciones como la Casa de África que hacen un trabajo extraordinario. Para Puerto de la Cruz, hoy la firma de este convenio de colaboración de alguna manera afianza un trabajo quizás un trabajo muy puntual que a partir de hoy esperamos que sea un trabajo aún mucho más estrecho. La Casa de África fue premiada con el premio Periplo en la última edición, quizás en la edición más compleja de nuestro festival de literatura, de viajes y aventuras en mitad de toda una pandemia habiendo superado esta circunstancia y queríamos premiar a la Casa de África precisamente porque era con Periplo aquellas iniciativas y aquellas experiencias que nos permitían traer autores de los países africanos y tenerlos personalmente presentando sus experiencias de vida que son habitualmente sus libros y las historias sobre las que escriben. Hoy más que nunca queremos mantener estrecha esa colaboración, permitir también una mayor eficacia en la gestión porque la administración también requiere de herramientas administrativas que nos permita luego conveniar y este documento marco, este marco, este protocolo con la Casa de África nos va a permitir empezar a desarrollar muchas más iniciativas de las que hasta ahora ya se han realizado. No solamente la parte quizás de la programación cultural más de exhibición en la que también esperamos contar con la Casa de África para tener las mismas experiencias de Periplo en otros festivales como Mueca sino realmente para que forme parte de toda una estrategia que desde el ámbito cultural nos hemos propuesto mostrando a Puerto de la Cruz como un auténtico ecosistema cultural haciendo o valorando una de sus principales valores que es la propia multiculturalidad que vivimos en esta ciudad. Siempre digo que África es la gran desconocida muy cerca pero muy lejos muchos años de ausencia de falta quizás de trabajo y yo estoy convencido que teniendo a José Segura al frente de la Casa de África la relación que hoy confirmamos con el Ayuntamiento del Puerto con la firma del protocolo será un antes y un después en los procesos en los progresos en la oportunidad que vamos a poder tener a partir de ahora y como decía que además no solamente forme parte de esa política de la exhibición sino que podamos profundizar con la Casa de África con todas esas oportunidades que se abren a través de la institución en los distintos países del continente que tengan que ver para con Puerto de la Cruz aquí hay un aliado hay una institución aliada de la Casa de África que pretende con este protocolo como digo y sobre todo para poder apoyar ese plan también el plan nacional creo que es el tercero del Ministerio de Asuntos Exteriores para que dentro de esta oportunidad las administraciones locales también hagamos nuestra esa responsabilidad lo haremos a través de una fuente y una riqueza que el país africano que los países africanos respiran por todos sus poros que es la cultura si hay mil formas de expresar de cambiar de modificar de generar sinergia entre los países la cultura es un arma muy potente lo haremos a través de toda esa posibilidad creativa que tienen los africanos que tanto nos dieron desde el inicio del propio arte que a veces creemos hasta contemporáneo y tiene todos esos visos en el arte africano para mí este acto es muy simbólico la isla de Tenerife la isla de Tenerife tiene 31 municipios este es es el primer municipio Tenerfeño que suscribe un convenio de cooperación con una institución del Estado español que es Casa África esto responde a una actitud a una posición a un concepto de gestión y yo muchas veces me he preguntado y por qué los restantes municipios los 30 restantes no han suscrito un convenio y por qué tantos municipios de la isla de Gran Canaria cooperan con Casa África y por qué los cabildos insulares no forman parte del Consejo Rector de Casa África y son muchas preguntas las que me he hecho y todas tienen una contestación bastante sencilla y es que desgraciadamente y usando un término metafórico coloquial hemos estado de espalda hemos estado de espalda al continente africano hemos estado de espalda a una realidad y a un privilegio la realidad y privilegio es que somos un archipiélago perteneciente a la plataforma continental del África Occidental en segundo lugar hay otra realidad pero esa es una realidad política la que yo he hecho referencia es de índole físico geológico no hay una realidad política y es que el archipiélago canario el archipiélago canario es la única comunidad autónoma del estado español reflejada con personalidad propia en el tratado de la unión europea en el tratado de funcionamiento de la unión europea luego somos política políticamente miembros de la unión europea de pleno derecho y geográficamente miembros de la plataforma continental a la que he hecho referencia por eso me siento muy satisfecho de este hecho simbólico que vamos a protagonizar hoy el alcalde de la ciudad del puerto de la cruz y quien representa casa de áfrica el primer municipio que suscribe en la isla de Tenerife un acuerdo de cooperación y y y y y y y i